La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México reconstruyó como una bala perdida y dio a la ex-seleccionada de natación olímpica Fernanda Armenta y informó que además investiga si la bala salió o pudo haber salido de la bala de un policía capitalino. La narradora mexicana Fernanda Armenta sigue hospitalizada luego de que el lunes una bala perdida le atravesó el pulmón izquierdo. Hoy las autoridades capitalinas narraron cómo sucedieron los hechos. El pasado 30 de enero a las 20 horas con 40 minutos aproximadamente dos agentes de la Policía de Investigación en servicio se percataron que en el eje 6 a la altura de la calle de Adolfo Prieto dos masculinos armados amagaban al conductor de la camioneta referida por lo que les ordenaron que dejaran las armas de fuego. Testigos refieren a haber escuchado cuatro detonaciones. Pese a la persecución a pie, los probables lograron huir. Asimismo, la mujer que viajaba en el servicio de transporte privado resultó con una laceración pulmonar en la parte superior izquierda. Había mucho tráfico y inmediatamente escuchamos dos balazos. Mi novia Fer se bajó en mi mano y después me dijo que se pegó, se pegó uno. Yo no entendí porque no se rompió el vidrio ni el coche, no escuché nada, solo los brazos. Bajé con ella y después vi el hoyo atrás de ella y la bala salió de la cajuela y se pegó su espalda y la bala salió en su pecho. Los asaltantes lograron huir, pero dejaron una chamarra con manchas de sangre y una pistola de juguete. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó además que uno de los elementos policíacos, así como su arma de cargo, quedaron a disposición del Ministerio Público. 48 horas después y luego de hacerse público el incidente, la ayuda para Fernanda comenzó a llegar. Ya vinieron de Uber de México. Sí pueden cubrir los gastos, que hay un límite, no me dijeron cuánto, pero que pueden absorber los gastos. De su trabajo donde está mi hija, el grupo Adidas vino a hablar con el hospital para absorber todos los gastos. Hasta el momento el estado de salud de Fernández delicado pero estable y no ha podido rendir su declaración sobre lo sucedido y sus familiares tampoco han interpuesto alguna denuncia sobre estos hechos. Ahorita Fer me dijo que ya no quiere caminar en la calle, no quiere salir a la calle. Entonces está muy asustada cuando está durmiendo, está cierra sus ojos y cuando se despierta está muy asustada todavía. Fernanda Armenta compitió con el equipo mexicano en el Mundial de la Federación Internacional de Natación en 2008 y en 2010 en la Copa Challenge de Natación en Santa Clara, California. Una atleta de alto rendimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!